Este fin de semana se torna caluroso para aquellos que tienen actividades al aire libre, para que se preparen con ese protector solar, también hidratarnos muy bien, pero más adelante le platico todos los detalles. Todo el team calor, ya está muy feliz, la temperatura 33 grados ahorita, veamos esta postal, se ve muy bonito el área metropolitana, el primer cuadro, nuestro cerro de la silla, mira, y el parcial Constitución Morón Esprieto, o sea, ya su máxima capacidad en relación al tráfico vehicular. Así es que, lo invitamos para que se comunique con nosotros desde este momento, nuestras líneas ya están disponibles, si aparecen aquí abajo en pantalla, una de ellas, el WhatsApp, usted ya lo sabe cuál es, para cualquier reporte, comentario y sugerencia, Dani. 8123-520-606, redes sociales a su completa disposición, si le parece, así iniciamos Telediario del 6. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en este viernes, damos por inaugurado este fin de semana, y por supuesto con el reporte meteorológico, que es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano, no le platico lo relevante, precipitaciones que dominan a lo largo de la Sierra Madre Occidental, hacia puntos del centro, sur y sureste del país, aquí en la región dominan las altas presiones, y con ello generando altas temperaturas. Esta noche aquí en Monterrey la concluimos con algunas nubes y 28 grados de temperatura, y así le damos el paso a este sábado con 25 grados temprano, el cielo parcialmente soleado, dominando ese ambiente bochornoso, pero rápidamente incrementa la temperatura para esta tarde, alcanzando la máxima a los 37 grados, ambiente muy caluroso, manténgase muy bien hidratado, protector solar también es muy importante al salir de casa. Esta noche la concluimos con algunas nubes y 29 grados de temperatura. Para los próximos días, ¿qué nos esperan? Pues la tendencia sigue siendo el calor. Para el domingo, mínima de 25, máxima a los 37 grados, alguna lluvia ligera se puede estar reportando en zonas montañosas. Para el lunes, igual manera, 37 grados, incluso para este próximo martes, remonta la temperatura desde los 38 hasta los 39 grados. Para este próximo martes, miércoles, para este jueves, mínima de 26, máxima a los 38 grados, con precipitaciones de un 40%, hay que estar muy al pendiente de la información, y por supuesto, aquí les estaremos actualizando. Es el reporte del tiempo, pero continuamos con más aquí en Telediario.